8 de abril del año 2020. Como hace 15 días voy a dar una conferencia, en este caso en Twitter también, pero dirigida fundamentalmente a estudiantes de segundo de bachillerato. Es una conferencia sobre historia de España en el siglo XX. Y he decidido darla porque me di cuenta que esta crisis que obligó a la gente a irse de las escuelas, de los institutos, de los centros de enseñanza, cogió a la gente que se va a examinar de selectividad, prácticamente sin poder llegar a la historia del siglo XX en España, en esa asignatura historia de España. Así que me voy a dirigir al principio de la conferencia a ellos, al final también, y voy a dar algunas precisiones de cómo hacer un examen, cómo captar los conocimientos. Tenéis que aprender a captar los conocimientos, a pensar, a transmitirlos con precisión, sea de forma oral o escrita. No hay una ley universal, pero yo siempre recomiendo esta. Voy a decir esto, lo digo y concluyo con lo que he dicho. O en otras palabras, introducir siempre el tema con un párrafo general, una fotografía general, sacada de la explicación que creéis más convincente para el tema. Segundo, desarrollarlo con orden, con precisión. Si puede ser citando a los historiadores a los que habéis leído, acostumbrados a citar a los historiadores a los que habéis leído. Y al final, concluid con el argumento, la idea fundamental. Fijaros que esta es una forma de desarrollar los temas. Yo la voy a seguir en esta conferencia. Fijaos cómo lo hago yo en la conferencia. Y sobre todo, muy importante, cuando se va a un examen de selectividad, que os pilla fuera de vuestro escenario normal, de vuestros centros de enseñanza, es muy, muy conveniente también dejar al final un espacio para corregir, para revisar el examen, para ver lo que se ha hecho bien o conectarlo mejor si no se está conforme con lo que se ha hecho. Empiezo. A grandes rasgos, el siglo XX español puede dividirse en una monarquía, la de Alfonso XIII, desde 1902 a 1931, la de una república, desde 1931 a 1936, o hasta 1939, si se considera la república en guerra hasta su derrota, una guerra civil, la de 1936 a 1939, la dictadura de Franco, desde 1939 a 1975, y la transición y la consolidación de la democracia con Juan Carlos I, desde 1975 hasta finales del siglo XX. Pero fijaros, he hecho una división centrada en aspectos políticos, en grandes personajes, pero hace muchísimo tiempo que los historiadores empezamos a pensar en elementos, en componentes económicos, sociales, culturales. Ya no solo sirven los grandes personajes. Luego no os acostumbréis nunca a contestar un examen de historia, teniendo en cuenta solo la vida de las élites, de las clases dominantes, y también a los aspectos sociales, culturales, desde abajo. El siglo XX en España fue variadísimo, extraordinariamente variado. Es un siglo de reyes y de dictadores. Es un siglo de tradición y de revolución. Es un siglo de experiencias democráticas y de conflictos violentos. Es un siglo de ideologías enfrentadas y de valores compartidos. Es un siglo de profundas transformaciones que han cambiado de arriba a abajo el Estado y la sociedad. Y también una parte importante de la historia de Europa, del siglo más oscuro de la historia de Europa, de las partes más positivas de la historia de Europa, de eso que llamamos civilización y barbaridad. Cuando el siglo XX comenzó, España acababa de perder los últimos vestigios de su imperio colonial. Justo en el momento en que los nuevos imperios estaban repartiéndose África, vivían la glorificación de la nación, de la patria, estaban orgullosos de pertenecer a esas naciones tan imperiales y tan poderosas, España perdía el imperio. Esa posición secundaria de España en Europa marcaría algunas de las décadas fundamentales del siglo XX. ¿Qué es lo primero que hay en el siglo XX? Pues lo que llamamos la monarquía de Alfonso XIII o el legado de la restauración que venía desde 1875. España empezó el siglo XX con dos problemas fundamentales que venían del siglo, que heredaban del siglo XIX. El primero, el peso de dos instituciones importantes, una eclesiástica, otra militar, la iglesia católica y el ejército que asfixiaban a la sociedad. Y en segundo lugar, la falta de canales para llevar a cabo las demandas de las clases populares. Aquel régimen de la restauración de la monarquía de Alfonso XIII lo definió un gran pensador Joaquín Costa con un binomio, oligarquía y caciquismo. Y los historiadores lo damos por bueno para definir aquel sistema político que presidió prácticamente todo el primer tercio del siglo XX español. ¿Qué quisieron a principios de siglo la monarquía y las élites? Incorporar poco a poco a las capas populares, incorporar para evitar una revolución desde abajo, atraer a las capas populares. Pero aquello fue un fracaso. No lo consiguieron nunca. España, además España, desde ese punto de vista, digamos que emprendió un camino muy similar al que llevaron todos los demás países de Europa. España no participó en la Primera Guerra Mundial. Este es un claro, claro punto de inflexión. Luego España, al no participar en la Primera Guerra Mundial, que esto es importante, vivió conflictos un poquito diferentes a los demás países. Pero vivió conflictos que al fin y al cabo estaban conectados con lo que ocurría en aquel momento en Europa. La revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial y los ecos de la Primera Guerra Mundial, el recrudecimiento de posiciones autoritarias y sobre todo una deriva hacia posiciones antiparlamentarias por parte de un sector importante de las capas dominantes que en aquel momento no conectaban clarísimamente con las reivindicaciones sindicales, con las reivindicaciones políticas y sociales que procedían desde abajo. Y por supuesto estuvo marcado por el conflicto colonial, por los dos grandes desastres en 1909 y sobre todo el de anual en 1921. Frente a todos estos conflictos surgió la dictadura de Primo de Rivera en 1923, septiembre de 1923, que duró hasta enero de 1930. Es una dictadura muy similar a la que ocurre, a la que se da en otros países. No es tan diferente a esos regímenes políticos, militares, autoritarios que emergieron en reacción a la revolución bolchevique como miedo a las capas populares y a las reformas desde abajo. No es todavía fascismo. Ya estaba en el poder Mussolini cuando Primo de Rivera llegó al poder con el pronunciamiento militar, pero no lo podemos considerar todavía en aquel momento fascismo. Cuando Primo de Rivera abandonó el poder en enero de 1930, Alfonso XIII creía que se podía volver al sistema viejo de la restauración. Albergaba esperanzas de que se podía volver a la situación anterior, como si nada hubiera ocurrido. No sabía que la suerte de la monarquía iba unida a la dictadura que él había consentido, amparado y solo había abandonado al final de 1929, principios de 1903. Luego fijaros bien, hasta que llegó la Segunda República, la sociedad española al principio parecía que no vivía o que vivía al margen de los grandes problemas de Europa porque no había participado en la Primera Guerra Mundial, porque no había tenido ese problema de excombatientes, de grandes deudas, de grandes matanzas en los campos, en las trincheras, en los campos de batalla. Pero ya ha identificado algunos de los problemas. El problema colonial, la deriva autoritaria, las posiciones de las élites, no permitir que hubiera reformas desde arriba para realmente atraer, ampliar la base social. Todo eso identificaba a España con otras sociedades. Ahora bien, a la monarquía española no la derribó una guerra, como a todos los demás imperios, al imperio alemán, al austrohúngaro, al imperio ruso, al imperio otomano. No la derribó una guerra, sino esa incapacidad de tránsitar, de eso que definía Joaquín Costa como oligarquía, y caciquismo hacia posiciones democráticas, a un régimen parlamentario de sufragio universal masculino y femenino. Y entonces vinieron las elecciones del 12 de abril de 1931, que se convirtieron en un plebiscito entre monarquía y república. Ganaron los republicanos la mayoría de las ciudades de las capitales de provincia, y el rey Alfonso XIII se fue obligado, se vio obligado a abandonar España. Llegó a París y dijo, esto es una tormenta que pasará. No pasó. Aquella república ya no él, ya no pudo volver. Duró cinco años en paz, antes de que un golpe de Estado abriera, abriera la vía fundamental de la guerra civil, del enfrentamiento, de eso que llamé en un libro España partida en dos. ¿Qué eran las democracias en los años 20 y en los años 30? Eso que pretendía la república, eso que pretendió Weimar en Alemania, eso que pretendió la república de Austria. ¿Qué eran las democracias? Esas que acabaron prácticamente todas derribadas por el autoritarismo y el fascismo. Pues defendían varias cosas. Elecciones con sufragio universal masculino y femenino. Por primera vez votaban las mujeres en la mayor parte de esos países. gobiernos representativos, responsables ante los parlamentos, elecciones libres, obediencia a las leyes y a la constitución. Esas eran las señas de identidad de los sistemas democráticos que en aquel momento se estaban de alguna forma introduciendo en toda la sociedad europea, sobre todo en la sociedad occidental. Y eso es lo que intentaron introducir en España los republicanos y los socialistas en los dos primeros años de la república. Un gobierno de coalición que emprendió cinco reformas fundamentales. El Estado, monarquía o república, había que modificar todo. Una reforma de la iglesia eclesiástica, una reforma militar, una reforma de la propiedad de la tierra, dominada en Andalucía fundamentalmente, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, por latifundios, lo que se llamó la reforma agraria. Y sobre todo una reforma también educativa. Erradicar el analfabetismo, llevar la enseñanza. Eran inquebrantables creyentes en que la enseñanza podía liberar a las clases desposeídas. En los dos primeros años de la república, todo aquello se intentó, pero hubo problemas fuertes, tanto desde arriba, con intentos de golpe de Estado militar, como desde abajo, con insurrecciones anarquistas, socialistas, aunque el golpe de gracia a la república se lo vio a los militares, un golpe de Estado en julio de 1936. Y empezó una guerra civil porque aquel golpe dividió al ejército. Partió a las fuerzas armadas. Unas apoyaron el golpe, otras apoyaron a la república. Y además hubo capas populares que con las armas apoyaron también a la república, y capas populares que dirigidas por el ejército golpista apoyaron también a la república. Era julio de 1936. Y así comenzó la guerra civil. Esos dos bandos que a veces se sintetizan de una forma maniquea y que yo voy a tratar de explicarlo de una forma más amplia. ¿Y cómo lo voy a definir? Dentro de esa guerra civil hubo varias contiendas, varias guerras. Las voy a definir así. En primer lugar, un conflicto militar. Ya lo he dicho. Había parlamento, había política, fue sustituida por las armas. Y ese conflicto militar en una guerra fue fundamental. Fue también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social. O a favor o en contra. O reformistas o contra revolucionarios o revolucionarios. Fue también una guerra de religión entre el catolicismo y el antifedicalismo. Fue una guerra en torno a la idea de la patria, de la nación. Fue una guerra de ideas, de credos, que estaban entonces prácticamente disputándose en todo el mundo. Es decir, una guerra imposible de reducir a un conflicto entre fascismo o democracia, revolución o contrarrevolución. En la guerra civil española cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, entre la iglesia y el Estado, entre oscurantismo y modernización. Y además fueron dirimidas en un marco internacional, que estaba entonces marcado por la aparición de dos grandes fenómenos, el comunismo y el fascismo. Desde ese punto de vista, lo vais a ver, la guerra civil no se puede explicar solo como una guerra interna en España, sino que fue una guerra internacional en suelo español. ¿Por qué ha pasado a la historia de la guerra civil? Pues por la destrucción del adversario, la deshumanización del contrario, la enorme violencia que generó. Eso es lo que ha quedado en la política, en las memorias, en la historia, en la propaganda de muchísima gente. Y es verdad que a favor del golpe se sumaron propietarios, terratenientes, la iglesia católica, para destruir y aniquilar al contrario. Y es verdad que en contra de los golpistas hubo también no solo la república, sino la revolución, la destrucción de la propiedad de los ricos, de la burguesía, de los terratenientes, del clero. Es decir, por eso ha pasado la guerra civil española, porque se vio como una guerra profunda de clases. Orwell, cuando vino en 1936 desde Inglaterra a España, llegó a Barcelona, dijo, es la primera vez que veo una ciudad conquistada por las clases trabajadoras. Esto es una guerra de clases, no hay ninguna duda. Pero aquella guerra que Orwell definió como una guerra de clases fue también una guerra internacional en suelo español. Una guerra internacional porque intervinieron las potencias fascistas, la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, porque intervino la Unión Soviética y porque hubo, sobre todo, una retracción de las potencias democráticas. Esta retracción de las potencias democráticas y la intervención fundamentalmente de la Alemania nazi y de la Italia fascista, además de la unión en el bando franquista y la desunión en el bando republicano, hicieron que al final, en abril de 1939, las tropas de Franco conquistaran prácticamente todo el territorio y el 1 de abril, en aquel parte oficial clarísimo que Franco emitió, declararan oficialmente el final de la guerra. Ahora bien, Franco y sus tropas ganaron una guerra que ha pasado a la historia en cifras por 600.000 muertos aproximadamente, de los cuales 100.000 fueron producto de la represión en la zona insurgente, en la zona rebelde, en la zona franquista, 55.000 muertos en la zona republicana, más de 50.000 personas fueron fusiladas después de la guerra civil hasta 1946, hubo un exilio masivo, unas 450.000 personas, se fueron al exilio en tres meses prácticamente desde enero a finales de marzo, pasando casi todas por Cataluña, unas 170.000 eran mujeres, ancianos, niños, y unos 200.000 de esas 450.000 personas volvieron en los meses siguientes a España, muchos de ellos a purgar en las cárceles franquistas durante mucho tiempo su pasado republicano. Fijaros que he visto cómo España comenzó la década de los 30 con la república y la acabó con un sistema autoritario muy similar al sistema fascista italiano, a la Alemania nazi, que estaban vigentes en la mayor parte de Europa, salvo en la Unión Soviética y en el Reino Unido, en aquellos años finales de los años 30, principios de los años 40. Fijaros que además he dicho que fue el golpe de Estado el que inauguró, por mucho que se quiera decir que hubo violencia anterior, fue el golpe de Estado el que inauguró una violencia sin precedentes. Y fijaros que os acabo de decir que aunque acabó oficialmente en el año 39, durante muchísimo tiempo, lo vamos a ver, décadas, eso que llamamos la dictadura de Franco, no hubo reconstrucción positiva, como pasó en otros países a partir de 1945. Es decir, a la guerra civil le siguió una larga, larga paz incivil. En vez de posguerra, en vez de dictadura de Franco, al principio yo he definido eso como una paz incivil. Una paz incivil en la que los vencedores pasaron a cuchillo a los vencidos, en la que se dieron las imágenes de las dos Españas, en las que se llenó de memoria de los vencedores a través de cruces, de operaciones funerarias, de religiosidad. Se llenó la España, aquella católica y franquista, del recuerdo de los mártires. Y a la vez yo paso al exterminio del contrario. Ya no en una guerra, sino a través de un estado de terror, a través de leyes, a través de un sistema institucional, carcelario, de prisiones, represivo. Por mucho que se diga después de la evolución de la dictadura, los historiadores hemos demostrado que la violencia fue una de las espinas dorsales de la dictadura de Franco. Esa dictadura empezó a cambiar en los años 50. Hay un año importantísimo, 1953. Ese año Franco firma un nuevo concordato con el Vaticano. Ese año Franco firma los acuerdos con Estados Unidos. Ya cuando tenemos el Vaticano, la Iglesia, los militares y Estados Unidos detrás de Franco, vemos que esa dictadura va a durar. Que pese a que haya resistencias internas, pese a que haya oposición, esa dictadura va a durar. Y fue duradera incluso por los grandes cambios de los años 60. Porque en los años 60 la sociedad española sufrió enormes cambios. Fundamentalmente un éxodo rural que llevó a 4 millones aproximadamente de gente en una década del mundo rural a la ciudad. Además, 3 millones de españoles se fueron por razones de trabajo a países extranjeros. Al menos 7 millones de personas se movieron en aquella década en la que hubo realmente una transición entre la agricultura, la agricultura tradicional, a una sociedad más industrial y después más de servicios. Ahora bien, pese a esos desafíos, pese a esos grandes cambios, La dictadura nunca dejó de recordar el 18 de julio, el golpe de Estado, la guerra civil, como punto de partida del desarrollo autoritario. No hubo nunca perdón para los vencidos en todo ese tiempo. El 20 de noviembre Franco murió. Y cuando murió no había un guión escrito. Ahora vendrá una transición y después una democracia. Ocurrió así, podía haber ocurrido de otra forma, Pero deberíais saber que la transición y la democracia se sucedieron en España en medio de desafíos también fundamentales. De intentos de golpe de Estado, de terrorismo, de grandes conflictos, de grandes resistencias, de un ejército que tardó en acomodarse la nueva situación democrática. Fijaros que la democracia no fue algo dado por alguien. No fue esa versión en la que parece que unos pactaron y con el pacto vino la democracia. No, la democracia fue un parto duro, difícil, en el que participó la sociedad civil, que costó al principio muchísimos conflictos, muchísimos momentos. Pero si hacemos un balance de todo este siglo XX y vamos de nuevo a los personajes, Eso os he dicho al principio, la historia no solo son acontecimientos, la historia no son solo hechos. La historia tenéis que identificar a los personajes de carne y hueso. Y si vamos a los personajes, fijaros, España durante una buena parte del siglo XX, a 1975, fue un país de emigrantes, de perseguidos, de desterrados. En el exilio murió Alfonso XIII, en el exilio murió el dictador primo de Rivera, en el exilio murieron los dos presidentes de la república, en el exilio murieron los tres jefes de gobierno de la república, y al exilio se fueron decenas de miles de españoles huyendo de la represión franquista. Al exilio se fueron también muchísimas personas que no podían vivir en una sociedad autoritaria sin libertades. Desde ese punto de vista, quien nunca se tuvo que marchar, quien murió en la cama de un hospital, fue Franco, en 1975. Fijaros, pues, que al comenzar el siglo XXI, al acabar el siglo XX, España era un país moderno, desarrollado, había dejado atrás eso que se llamaba el famoso atraso español, aquello de que no tenía industria, de que estaba dominado por el analfabetismo, que estaba dominada por la sociedad agraria, que estaba dominada por campesinos. Todo esto había quedado atrás, y había grandes ventajas en todo aquello. Después hablaré de las contrapartidas, pero a finales del siglo XX, España había dejado de ser definitivamente un país de inmigrantes, un país de analfabetos, un país de campesinos, y se había convertido en un país de inmigrantes, en un país democrático, con una sociedad civil fuerte, que estaba mirando al pasado, de alguna forma, intentando olvidarlo, en muchísimos casos. Es la crisis definitiva de la agricultura tradicional, eso que llamamos ahora la España vaciada. La España vacía fue el producto de un masivo éxodo rural, a partir de los años 60, de la transformación del sector agrario al sector industrial y al sector terciario. Pero las democracias, en la segunda mitad del siglo XX, se caracterizaron, sobre todo, por extender el sector público, por llevar los bienes y servicios públicos. Y España, a partir de 1975, tuvo que recuperar todo aquel territorio práctico, en el estado asistencial, en la sanidad, en la educación, para todos. Fijaros que os voy a dar unas cifras que me parece que resumen perfectamente esto. El gasto público del Estado, 1900, principios del siglo XX, representaba el 10% de la renta nacional. Fijaros, alguien que solo dedica el 10% de la renta nacional al gasto público, es que no le interesa mucho el gasto público. Había crecido unas décimas solo en 1960. Era el 25% cuando murió Franco. Y llegó ya al 50% al final del siglo XX, con la democracia prácticamente a la altura de los países más desarrollados. Ahora, no todo fueron triunfos en el siglo XX. Y como os he dicho, durante cerca de 40 años, en España no se pudo votar. Aquello que habían empezado el voto, las mujeres, aquellas mujeres parlamentarias, como Clara Campamor, como Victoria Kent, como Margarita Nelken, que había llegado por primera vez al Parlamento durante 40 años, todo aquello quedó bloqueado. Y quedó bloqueado no solo porque hubo una dictadura desde arriba, sino porque muchos españoles aceptaron vivir bajo el régimen autoritario y obligaron a otros a vivir bajo el régimen autoritario. La historia de las dictaduras, del nazismo, del comunismo, del franquismo, no solo puede ser la historia de alguien que desde arriba impone. Hay complicidad, hay delación, hay informantes, hay gente que desde abajo acepta también este sistema autoritario. A vosotros y a nosotros nos parece la democracia un elemento superior. Pero durante muchísimo tiempo mucha gente prefirió en España la dictadura y atacó a los que no querían la dictadura y querían también un marco de libertades. Ya en el siglo XXI, cuando la democracia trató de borrar algunos de los signos más nefastos de aquella dictadura, cuando algunos trataron de sacar a las víctimas del franquismo del olvido y de las cunetas, una parte de la sociedad reaccionó en contra y empezó un gran debate cultural, político, en torno al pasado, en torno a las memorias, que nos ha durado prácticamente hasta antes de ayer, cuando Franco salió finalmente del Valle de los Caicos. Fijaros pues que lo que hacemos los historiadores, que es investigar, trabajar, sacar a la luz las partes más ocultas del pasado, siempre se ve de alguna forma mediatizado por los usos políticos, por la propaganda, por las memorias que van enfrentadas a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los historiadores? ¿Qué es lo que quiero yo que vosotros comprendáis que hacemos los historiadores? Pues tenemos la obligación de seguir arrojando luz sobre las partes, como decía, más oscuras de ese pasado. Hay algo muy importante en todo esto. A finales del siglo XX, la violencia ya no era en España un vehículo de acción política. Creo que este es el gran triunfo de la democracia en España. Después de tanta batalla, después de tanta república, guerra, fascismos, dictadura, dijimos adiós al militarismo, dijimos adiós a la violencia, sobre todo cuando ETA dejó de matar, dijimos adiós a las armas. Y lo que falta saber ahora es si los políticos, las clases dominantes y las sociedades civiles actuales, queremos mantener ese camino de democracia, queremos mantener ese camino de distribución de la riqueza, queremos mantener ese camino de inversiones públicas, de educación, de luchas políticas sin armas, de luchas políticas sin paramilitarismo, sin dictaduras. Y sobre todo en un momento en el que pueden aparecer de nuevo los ecos del pasado, que vemos que en Europa resurgen ecos de un pasado que creíamos ya olvidado. Este es el gran triunfo de la democracia, este es el gran triunfo después de tanta batalla, pero las sociedades civiles no pueden olvidar nunca una cosa, la democracia es frágil, hay que cuidarla. Y solo se cuida a través de participación, a través de canales de participación, y sobre todo a través de búsqueda de políticas apoyadas por sectores amplios de la producción. Os decía al principio que iba a hacer al final tres observaciones dirigidas de nuevo a vosotros, pero que no están desconectadas de todo lo que acabo de explicar sobre el siglo. La primera, y las voy a definir de una forma muy clara, leer, pensar, transmitir con precisión los conocimientos. Aplicad esta máxima a vuestras vidas, sea cual sea vuestra profesión. Os dediquéis a las ciencias, os dediquéis a las letras. Aprended idiomas, comunicaos con otras culturas, con formas de pensar y vivir diferentes. Quitad, dejad, desterrad el provincianismo que durante muchísimo tiempo caracterizó a una parte de la sociedad española. Dos, la era digital está cambiando la forma de ver, está cambiando la forma de procesar la información. Yo todo lo que doy ahora lo estoy dando a través de Twitter, en directo, y no solo en una clase, en una explicación, en la universidad. No os suméis nunca a la visión superficial, que domina ahora en medios de comunicación, en medios digitales. No os suméis nunca a eso de opinar sin conocer. No os suméis nunca al insulto, a la descalificación. Buscar siempre referencias sólidas, fiables, que las hay. Gente que investiga, gente que sepa. Aunque no compartáis sus opiniones, y subrayo esto, aunque no compartáis sus opiniones. En esto consiste el conocimiento, en buscar lo sólido, lo fiable, en debatirlo, y si se encuentra algo mejor, en cambiarlo, pero siempre a través de debates. Y en tercer lugar, una cosa muy importante, el estudio, la formación, la formación profesional, pero también la formación intelectual, son privilegios que hasta hace no mucho, eran privilegios de unos pocos. Esa es una parte importante del hilo conductor que he tratado de reflejar sobre la historia de España. Usad ese privilegio que vosotros tenéis, poder estudiar, poder ir a la universidad, ya sois la segunda, tercera generación, pero usad ese privilegio que ahora lo tenéis más extendido, al servicio de los que no lo tienen. ¿Qué quiere decir esto? No dejéis nunca que los poderes, sean del tipo que sean, estimulen la ignorancia en vez de promover la educación y el conocimiento. Estas son recomendaciones, no sólo para estudiantes, estas son recomendaciones para gente que quiere captar, que quiere comprender el mundo, que quiere leer críticamente el pasado, para comprender mejor el presente. Voy a respetar lo que dije desde el principio para esta conferencia, media hora, por eso la conferencia es contundente, con conocimientos, que la podéis repasar viéndola una y otra vez. Mucha suerte con vuestros exámenes, os lo deseo de verdad. Cuidad mucho a vuestras familias, cuidaos, quedaos por ahora en casa. Y cuando salgáis, en caso de que os haya gustado esta conferencia, podéis beberos la cerveza a mi salida. Suerte y ojalá los conocimientos que os he intentado transmitir, las observaciones y las enseñanzas, las podáis tener en cuenta, las contrastéis con otras y saquéis conclusiones. Y sobre todo, si vais algún día a la universidad, recordad lo que os he dicho, el privilegio de pertenecer a gente que puede conectar con el conocimiento, que va a conseguir profesiones importantes. Y por último, insisto, aprender idiomas, salir. No os quedéis siempre en la ciudad en la que es. Buenas tardes, como he dicho antes, 8 de abril de 2020, yo en casa y ustedes en la suya.